¡Suscríbete! Pues el Estado de Derecho y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que tienen que hacer es detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia y en ese sentido pues es una buena noticia. En todo caso sí que por ejemplo esta misma mañana Andoni Ortúzar en una entrevista en Radio Euskadi hablaba de que es algo normal que se producen estas detenciones pero sí pedía cambios en la política penitenciaria. ¿Concide con este mensaje? Bueno yo creo que a veces el Partido Nacionalista aprovecha para hacer ese discurso de la ambigüedad pero hay que recordarle al Partido Nacionalista Vasco que cambios en la política penitenciaria, bueno la política penitenciaria se aplica de forma individual, de forma individualizada de acuerdo a la ley y viendo caso por caso. Hablamos del PNV, un partido con el que esta semana se reunirán a todas luces, comienzan esas reuniones que Iñigo Urcullo quiere mantener para analizar esos seis puntos del plan de estabilidad que presentaba el pasado jueves. ¿Con qué actitud lo afrontan? Bueno pues nosotros vamos con una actitud absolutamente constructiva y dispuestos a hablar pero aquí el que tiene que cambiar de actitud es el Endakari y el gobierno. Han sufrido su primer fracaso con la retirada de los presupuestos y yo creo que tienen que hacer una autocrítica, tienen que cambiar de actitud. el Endakari tiene que liderar, tiene que tener determinación, ha habido una indiferencia, ha habido una falta de decisión y yo creo que todas esas actitudes tienen que cambiar. Tiene que asumir además que gobernar en circunstancias difíciles, en una crisis económica muy dura que está afectando de lleno al País Vasco y vemos como el paro en algunos meses que se está creciendo más que en el resto de las comunidades autónomas, pues gobernar implica tomar medidas, ponerse a ello y implica, pues conlleva un desgaste y más cuando uno no tiene una mayoría para gobernar porque muchas veces se critica al gobierno de Mariano Rajoy en Madrid y Mariano Rajoy tiene una mayoría absoluta porque así lo han querido los ciudadanos. Aquí el Endakari Urcullu hay que recordar que no tiene mayoría absoluta para sacar el proyecto de presupuestos, para sacar diferentes proyectos que se remitan a la Cámara. Tiene 27 de 75 parlamentarios, por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo especial y digo cambiar esa actitud para poder llegar a acuerdos. Por lo tanto entiendo que coincide con esas voces que tildan de falta de liderazgo a la actitud que ha mantenido hasta ahora Eñigo Urcullu. Sí, falta de liderazgo, de determinación, de iniciativa, me da la sensación de que hemos perdido el tiempo porque ya el propio Endakari hizo una ronda con los partidos a los pocos días, convocó a los partidos, a los líderes de los partidos a los pocos días de ser investido Endakari, ahí estuvo Antonio Basagoy y vuelve a convocar a los líderes de todos los partidos. Esperemos que después de cinco meses esta reunión pueda servir para algo y no solo sirva para que en Endakari el señor Urcullu se saque una mera foto, tiene que ser una reunión con contenido, con prioridades, con medidas concretas para combatir el desempleo, medidas concretas para los jóvenes, para los parados de larga duración, para impulsar la competitividad, para los emprendedores, tenemos que ver toda esa serie de medidas encima de la mesa. Una de las medidas más concretas que se presentó el pasado jueves fueron esos 200 millones que se sacarían de la flexibilización del déficit. ¿Va en la buena dirección esa decisión? Bueno, pues pueden ser medidas que van en la buena dirección, pero necesitamos que se concreten más porque en ese pleno en donde se anunció esta ronda de contactos se hizo anuncios de carácter muy general y falta más concreción y descender más al terreno concreto y medidas concretas que nos ayuden a salir de la crisis y a combatir el drama del desempleo. Este fin de semana, por ejemplo, Pachi López decía que la línea roja que no piensan cruzar los socialistas es que no se dé una reforma fiscal. ¿Cuál sería la línea roja que se impondrían desde el Partido Popular? Pues nosotros lo estamos diciendo por activa y por pasiva. Lo que vemos que es una absoluta contradicción es llamar a un pacto para la estabilidad que nosotros lo consideramos absolutamente necesario en estos momentos en el País Vasco pero a la vez presentar una propuesta de un nuevo estatus político para esta legislatura que culmina con una consulta. Creo que eso es absolutamente contradictorio. No es lo que necesitamos. La sociedad vasca en este momento no necesita propuestas de nuevo estatus políticos. La sociedad vasca necesita propuestas concretas para salir de la crisis, para combatir el desempleo, para los autónomos, para las empresas. Esas son las medidas que necesitamos. Y por lo tanto, llamar a la estabilidad cuando luego con la otra mano se propone una fórmula que tiene todo menos estabilidad, que genere incertidumbre, división e inestabilidad, pues que creemos que es absolutamente contradictorio y así ya se lo hemos comunicado en el Indacarí y se lo seguiremos diciendo. En ese pleno del jueves se llamaba tal vez la atención el tono en el que se dirigió el PSE al Partido Popular. Pachi López fue muy directo y dijo que si el Partido Popular llega a acuerdos con el PNV, ellos no quieren estar en ese ejecutivo. ¿Cuál es la lectura que hace de las palabras de Pachi López? Pues absoluta sorpresa. Yo creo que nos quedamos todos con cara de sorpresa. Yo creo que todos los que estábamos sentados en ese momento en el Parlamento, no solo los escaños del Partido Popular. En primer lugar, porque si gracias a alguien fue el Indacarí, Pachi López fue a los votos del Partido Popular. Y parece que tiene una memoria muy frágil, porque si no hubiera sido por los 13 votos que tenía el Partido Popular, que sumados a los 25 le dio una mayoría, que le posibilitó ser el Indacarí, no hubiera sido el Indacarí. Y se suscribió un pacto que posibilitó que se hicieran cosas a lo largo de la legislatura. Nosotros creímos en ese pacto, porque en ese momento creímos que era una alternativa en el País Vasco, después de 30 años de gobiernos nacionalistas. Y lo hicimos con absoluta generosidad. Y a cambio de nada. Luego ese pacto lo rompimos. Y lo rompimos porque entendimos que el Indacarí utilizó su cargo para hacer oposición al gobierno de Madrid, de Mariano Rajoy, mientras a la vez en el País Vasco pedida la ayuda del Partido Popular en el País Vasco. Quiero decir que es olvidar muy pronto las cosas y olvidar gracias a quien ha sido el Indacarí. Por otra parte, choca, porque la semana pasada el señor Rubalcaba estaba ofreciendo al señor Rajoy un pacto de Estado. Quiero decir que no sé si las cosas son muy distintas en España, en el resto de España que en Euskadi, pero llama mucho la atención que nos digan que ahora defendemos políticas distintas cuando Rubalcaba está ofreciendo un pacto de estabilidad en Madrid a Mariano Rajoy. ¿Coincide con las voces que aseguran que Pachi López, esa postura que defendió el pasado jueves, buscaba más un guiño hacia Madrid en esa postulación que parece que está haciendo hacia la presidencia del PSOE? Bueno, él puede estar en su carrera personal. Él verá ahí lo que hace. Yo me ciño a lo que uno dice y si es congruente con la actitud en el pasado. Y desde luego, lo que está diciendo Pachi López, pidiendo esa exclusividad, pues soca claramente con la actitud que ha tenido en el pasado cuando pedía los votos del Partido Popular para Selen Dakarí. Entiende, por lo tanto, que el PSOE también estaría buscando un gobierno de coalición exclusivo suyo con el PNV. Sí, yo bueno, lo que veo es que el PSOE está un poco perdido, porque llega con su listado de exigencias, pero luego a la vez hemos visto como en otras cuestiones, como son nombramientos concretos para cargos concretos en EITB, en el Ararteco que se van a producir, o en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, pues se pone muy de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. O sea, cuando hay que repartir sillones, parece que no hay tantos obstáculos, hay tantos impedimentos, por lo tanto no sé si es más bien un paripe y que al final se llegarán a acuerdos o no. En cualquier caso, yo vuelvo a reiterar, el Partido Popular está dispuesto a hablar, a llegar a acuerdos, creo que hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en los presupuestos, mientras otros como Sone, H. Bildu y el Partido Socialista han tenido una actitud de bloqueo a la que luego se ha unido UPyD, y nosotros vamos a seguir en esa actitud. Eso no quiere decir que al Endacari no le tengamos que decir las cosas que consideremos oportunas, y una de ellas es que tiene que cambiar la actitud y que tiene que venir con cosas concretas y que tiene que tener una mayor disposición al acuerdo y que él es el que tiene que hacer los esfuerzos, porque él es el Endacari, y asumir ese desgaste que tiene que asumir. Se lo decía porque Antonio Basagoiti en su blog, el fin de semana, después de esa cumbre que veíamos en el Parlamento, sí que decía que Pachi López busca la poltrona. Entiendo que sí está de acuerdo, por lo tanto, con esa afirmación. Sí, bueno, claramente, porque cuando quiso ser el Endacari llamó a la puerta del Partido Popular. Hombre, también dijo en campaña que nunca querrían los votos del Partido Popular para ser el Endacari. También el Partido Socialista vemos que muchas veces cambia de opinión muy fácilmente, pero luego el hecho es que fue el Endacari gracias a los votos del Partido Popular. Por lo tanto, ahora decir que no tiene nada que ver con el Partido Popular, pues choca un poco. También ha extrañado que el PSOE haya tenido capacidad de llegar a acuerdos en Guipúzcoa con Oscar de Riabildo. Bueno, esa es otra. Esa es otra. También da la sensación de que hay, no sé si porque quieren marcar ese eje más de izquierdas o quieren buscarse otros aliados, pues sí, da la sensación de que hay un claro acercamiento con EH Bildu en territorios concretos. Yo no solo diría en Guipúzcoa, en donde gobierna Bildu, sino, por ejemplo, en Álava, también en las juntas generales en Álava, en el territorio alavés, vemos que se están acercando mucho las posiciones entre el PSOE y Bildu en las juntas generales de Álava y que coinciden en muchas votaciones. Yo creo que eso no es casualidad y hay un acercamiento que se ve claramente entre estas dos formaciones en muchas cuestiones, como puede ser en materia de fiscalidad o en otras cuestiones concretas. De hecho, en su argumentación de tener que elegir entre los dos modelos volvía a echar por tierra la política de recortes impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que ayer volvía a defender las políticas de austeridad impulsadas desde Madrid, decía que esas políticas han buscado evitar el crack de España. ¿Sigue creyendo que la política de recorte es el mejor camino? Bueno, la política es hacer cosas. Y sobre todo cuando un país está en una situación delicada como está España, cuando se encuentra un déficit de dos puntos superior al que se le decía, o cuando tiene un gobierno que ha gastado 90.000 millones de euros cada año, que ha gastado mucho más de lo que tenía y ya se ha incrementado, por lo tanto, el déficit, pues son necesarias reformas y reformas estructurales. Cuando hay un desequilibrio en los datos macroeconómicos, esos datos hay que corregirlos. En primer lugar, para recuperar la confianza. Y hemos tenido que hacer reformas absolutamente necesarias, estructurales, para recuperar la confianza y para poner las bases para en el momento en que podamos crecer, pues estar en disposición de crecer y de crear empleo. Y estamos en el buen camino porque, entre otras cosas, pues teníamos la prima de riesgo hace un año en 640 puntos y ahora la tenemos en 280 puntos. Hace un año todo el mundo hablaba del rescate a España y ahora no se habla del rescate. Estamos viendo cómo hay índices que están mejorando, el índice de la exportación, la confianza de los inversores, la confianza del resto de países y de los inversores en las reformas que se están haciendo, por lo tanto, es el camino. Sí que es cierto que tenemos una cifra que es absolutamente dramática, que es la cifra del desempleo. Vemos que ha descendido en el mes de abril un poco y esa es una señal de esperanza, pero lo que tiene que animar a este gobierno es a seguir trabajando y a seguir impulsando medidas y se están haciendo muchas cosas. Se ha puesto en marcha un plan para pagar a los proveedores, se ha puesto en marcha una ley de emprendedores con medidas concretas para los emprendedores, para los jóvenes, de estabilidad también de las cuentas públicas, que es absolutamente necesario. Se están poniendo medidas encima de la mesa para poner las bases para que cuando se pueda crecer poder estar en ese camino del crecimiento y de la creación de empleo. ¿Y qué le des diría, por ejemplo, tanto a Izquierda Unida como al PSOE que ayer presentaban una manera alternativa de hacer economía en estos momentos? Bueno, primero que cuando uno hace propuestas tiene que decir de dónde saca el dinero y que jugar a la demagogia es muy fácil, y más cuando se está en la oposición. Bueno, decirle al Partido Socialista que ha tenido responsabilidades de gobierno y nos decían todas esas aquellas cosas de que nuestra economía y el sector financiero está saneado, nos decía aquello de los brotes verdes, nos decían muchas cosas que luego vieron que no se vieron por ningún lado. Luego llegó Europa y le hizo al señor Zapatero tomar una serie de medidas, porque Zapatero fue el que bajó el sueldo a los funcionarios un 5%, el que congeló las pensiones. Esas fueron las medidas de Zapatero. Izquierda Unida le diría que se mire en el espejo de Andalucía, que es donde está gobernando, está gobernando con el Partido Socialista y en donde vemos que es la comunidad autónoma donde más paro hay, más desempleo hay y donde los índices de déficit son más altos. Por lo tanto, y ahora cuando se proponen medidas, pues decir de dónde se saca el dinero y pensar que muchas de las medidas que se proponen son más déficit, por lo tanto no arreglarían el problema y volveríamos a las viejas recetas de CETAPE que dejaron a España como la dejaron. Sin embargo, ayer, bueno, en las últimas semanas sí que desde Europa se está tomando cada vez más fuerza la teoría de que las políticas de austeridad han llegado a su fin. De hecho, Durado Barroso también decía que es el momento de comenzar con políticas de activación económica. ¿Van a llegar también esas políticas de reactivación económica a España? Bueno, pues yo creo que tienen que llegar y que se pueden conjugar las dos cosas, pero en primer lugar tiene que haber una estabilidad en las cuentas y uno, esto es como una economía doméstica, una economía familiar, uno lo que no puede es estar gastando sistemáticamente más de lo que ingresa, porque al final eso quiebra y por lo tanto es lo que se ha hecho. Primero ajustar los gastos a los ingresos, que todo el mundo entiende que son menores, porque la recaudación ha descendido, y luego obviamente hay que compaginarlo eso con políticas de crecimiento para impulsar sectores concretos, la competitividad de nuestras empresas, los autónomos, las pymes, hay que dar oportunidad a todo aquel que quiera tener iniciativa, porque al final hay que recordar que también el 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas y ahí hay que dar dinero, hay que dar ayudas y hay que tenerlas muy presentes si queremos dinamizar la economía. ¿Cuál es la valoración que hace de los datos del desempleo que conocíamos ayer? Ha bajado, todavía los datos siguen siendo muy altos, muy preocupantes, pero ¿son fruto de una situación coyuntural o es una tendencia que va a continuar? Pues hombre, yo espero que sea una tendencia, se están poniendo las bases para que cada vez el ritmo de destrucción de empleo sea menor, y parece que eso se está consiguiendo, vimos como el 2008-2009 subió mucho en los meses de abril el desempleo y vemos que en abril hemos tenido un buen dato sin tener el efecto de la Semana Santa. También las contrataciones han subido respecto al mes anterior un 19% y respecto al mes de abril del año pasado han subido un 11%. También hemos visto como el paro entre los menores de 25 años ha descendido en 26.000 personas. Son datos, desde luego, que son pequeños datos que desde luego no nos pueden llevar en absoluto al triunfalismo y al optimismo, pero sirven para decirnos que estamos en el buen camino y que tenemos que incidir en más medidas para que al final esas cifras sean muchísimo menores y la gente tenga una oportunidad, que es de lo que se trata. ¿Y llegará a esa bajada de impuestos que ayer anunciaba Mariano Rajoy? No ponía fecha, pero ¿va a llegar a esa bajada? Pues yo creo que sí, que en la medida al final forma parte del programa del Partido Popular. Las circunstancias han obligado a tomar medidas duras y mediadas que ningún gobierno, o por lo menos el gobierno del Partido Popular, hubiera querido tomar, pero cuando el escenario... ...de bajar los impuestos, entre otras cosas, porque es una de las cuestiones que va en el programa del Partido Popular. Ese objetivo de la reactivación económica era, como decíamos, parte de esos seis puntos de estabilidad que Íñigo Urcullo les va a presentar esta semana. Usted ya me ha dicho que la línea roja para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Urcullo sería la no convocatoria de ese nuevo estatus político. ¿Cómo está viendo todo lo que está sucediendo en Cataluña? Ayer Luis Marturmas se reunía con el resto de formaciones. ¿Cree que el PSC se está arrepintiendo de haber mostrado su apoyo a la consulta? Bueno, la actitud del Partido Socialista es absolutamente de dar bébenes. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, o en Cataluña el Partido Socialista dice una cosa y en Madrid dice otra cosa. Pero ahí está la postura concreta que ha seguido el Partido Socialista en Cataluña. Nosotros lo hemos defendido, yo creo que la ha defendido muy bien nuestra presidenta y candidata Alicia Sánchez Camacho, que desde luego en este momento nunca, pero menos en este momento, son buenas fórmulas que aportan inestabilidad, incertidumbre y división y pobreza. Y en este momento lo que menos necesitamos es este tipo de fórmulas que no sabemos a dónde nos conducen y que además que la gente no está pensando en eso. La gente lo que está pensando es cómo encuentra un empleo, cómo mejora su empleo, cómo sale adelante, cómo salen sus hijos adelante. Creo que en estos momentos la gente sinceramente está pensando en otras cosas que en nuevos estatus políticos, que en consultas, que en referéndums. En todo caso, Urcullu sí que se ha reunido con Mariano Rajoy en Moncloa. La última vez lo hacían de manera discreta, según quisieron decir, no sabíamos que se iban a reunir. ¿Cree que en esas reuniones acabará por tratarse el tema del estatus? Bueno, yo no sé si se tratará. Lo que sí sé es la respuesta que le dará Mariano Rajoy al señor Urcullu, que es la misma que le ha dado al señor Mas, que aquí cualquier cuestión que se haga y cualquier reforma que se haga se tiene que hacer dentro de la legalidad vigente. Hablábamos ahora de pacificación, de esa oponencia de paz y convivencia en la que de momento el Partido Popular no ha querido participar. ¿Cuál es la lectura que hace de esa mesa de paz y convivencia? ¿Va a servir para algo? Bueno, pues de momento vemos que no está sirviendo para nada. Vemos que se reeditó un suelo ético mínimo, un suelo mínimo democrático entre el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, que fue el de la pasada legislatura, con unas premisas básicas. Y ahí hicimos un esfuerzo todos por estar en ese acuerdo. Pero vemos que quien tiene que hacer o dar los pasos para estar en esa ponencia con absoluta legitimidad, pues es el EH Bildu. Para nosotros, una fuerza que no condena el terrorismo de ETA a día de hoy, y más en una ponencia cuyo nombre es paz y convivencia, pues la verdad es que no es el sitio en donde tiene que estar. Tiene que empezar condenando el terrorismo de ETA y una vez que condena el terrorismo de ETA, pues podremos hablar. Y aparte de esta primera cuestión, este foro, esta ponencia, está sirviendo de altavoz de las peticiones y reivindicaciones de H. Bildu. Está sirviendo para que H. Bildu, a la primera de cambio, haya llevado el tema de los presos, de la política penitenciaria, y yo lo único que espero es que otras fuerzas que están ahí, como son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, no le hagan el juego a H. Bildu, porque sería retroceder. Yo creo que tenemos que tener todos muy claros a dónde tenemos que dirigir las exigencias, y las exigencias las tenemos que dirigir a ese mundo, al mundo de H. Bildu, de la izquierda virtuale, que a día de hoy, desgraciadamente, no ha condenado la violencia, y que está en ese foro sin condenar la violencia. Por lo tanto, entiendo que mientras Euskal Herria Bildu esté en esa ponencia, el Partido Popular no se plantea el participar en la misma. Pues obviamente sería necesario que cambiaran las condiciones que tenemos hoy, a día de hoy. Por ejemplo, un cambio que hemos podido ver es ayer mismo, cuando se cumplían 15 años del asesinato de Caballero en Pamplona, hoy se cumplan 13 del asesinato de López de la Calle, ayer sí que Bildu por primera vez participó en los actos de homenaje. ¿Cree que es un acto significativo, es un cambio significativo, o todavía quedan muchos pasos por dar? Bueno, yo creo que es mejor que estén a que no estén, pero yo creo que todavía queda pendiente el paso fundamental y es la disvinculación de la banda terrorista ETA, reconocer el daño causado y que se ha defendido aquí un proyecto totalitario, en nombre de un proyecto totalitario, pues se ha asesinado, se ha extorsionado y se ha hecho mucho daño a esta sociedad. Y eso es lo que hay que reconocer y eso es la asignatura pendiente que todavía todo ese mundo no lo ha hecho y esperemos que más pronto que tarde lo hagan. Y por eso decía que las exigencias deben ser encaminadas hacia ese mundo para que dé ese paso que estamos esperando toda la sociedad. Si Euskal Herria Bildu acabara por condenar la violencia de ETA, ¿el Partido Popular sí estaría dispuesto entonces a hablar de la situación de los presos? Bueno, vamos a ver, yo creo que son cosas distintas. Yo creo que quien está en una institución democrática lo que debe de hacer es condenar la violencia como premisa democrática. Y luego el Partido Popular, independientemente de lo que haga ETA Bildu, puede estar dispuesto a hablar de muchas cosas, pero siempre dentro de la ley. Y lo que no nos puede pedir nadie es que sorteemos la ley o que nos movamos fuera de la ley. ¿Hay algún punto de entendimiento con Euskal Herria Bildu hoy por hoy? Pues no, no hay ningún punto de entendimiento porque tenemos muy pocas cosas en común, por no decir ninguna. Es decir, que alguien que no condena el terrorismo es lo mínimo que se le puede pedir a alguien en democracia que condene el terrorismo de ETA, de una bandera terrorista, y que condene el terrorismo porque si no lo condenas, en su contrario, parece que lo está justificando, o que ha justificado el terrorismo, en este caso de ETA. Voy a hacerle una de las preguntas obligatorias de toda entrevista que se está dando últimamente con el Partido Popular Vasco. ¿Antonio Basagüiti va a acabar dejando antes de lo que se esperaba la política? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque... O no me lo puede contar. No, 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 no te lo cuento porque no lo sé. Vemos que aparecen todos los días noticias sobre este tema. En cualquier caso, es una decisión que le compete a él. Sí que él ha dicho que él entiende que la política no es para toda la vida, que es una etapa, y él, bueno, con absoluta libertad y está en su derecho, decidirá cuando pone fin a esa etapa. En cualquier caso, celebramos un congreso hace un año, él ganó ese congreso con el casi 95% de los votos y tiene absoluta legitimidad para continuar al frente del Partido Popular Vasco. Y bueno, cuando él tome la decisión, pues el Partido Popular pues hará lo que tenga que hacer, pero de momento nuestro presidente es Antonio Vasco. Lo digo porque hoy por hoy sí que hay voces ya que incluso le sitúan en Estados Unidos trabajando en la banca. ¿Hay mucho de rumorología o hay algo de real en todos estos comentarios? Pues no lo sé. Me imagino que, bueno, una persona que tiene pensado dejar la política, no sé si en corto, medio o largo plazo, pues se planteará también su futuro, dónde quiere estar, él y su familia y en ese sentido me imagino que barajará distintas posibilidades. Pero ya digo, a día de hoy Antonio Vascoviti que sigue siendo nuestro presidente, lo va a seguir siendo y él es el que decidirá cuando deja la política. Me imagino que esta tampoco no me la va a responder, pero se la tengo que hacer. ¿Las quinielas sobre su posible sucesor están muy desencaminadas? Pues yo creo que lo bueno de... Pues claro que hay muchas quinielas, hay muchos nombres, pero yo creo que lo bueno del Partido Popular es que hay cantera. Lo bueno del Partido Popular del País Vasco es que hay cantera, primero que hay proyecto y luego hay posibilidad de que haya gente que encabece ese proyecto y yo creo que eso es importante, ¿no? Y hay posibilidad de relevo. ¿Es usted una de las posibles... ¿Qué podría coger el relevo de Antonio Vascoviti? Pues no, la verdad es que no me lo he planteado, no me lo he planteado. Tal vez es el momento de planteárselo. Bueno, yo creo que todo habrá que planteárselo y nos lo plantearemos el Partido Popular porque además somos un partido unido y nos lo plantearemos cuando llegue el momento, si llega. Sí que es cierto que Antonio Vascoviti ha protagonizado algunas de las polémicas o diferencias con respecto a Madrid, ha tenido declaraciones que luego le han provocado bastantes críticas, él se defendía diciendo que el Partido Popular no es una secta, que hay diferentes opiniones, que diría sobre la actitud que ha tenido Antonio Vascoviti y sobre las críticas que ha recibido. Bueno, yo creo que sobre todo Antonio Vascoviti es como es, es una persona que habla claro, que no tiene pelos en la lengua y eso en política vale mucho y cuando a él pues algunas cuestiones no le han gustado de otros ámbitos, pues lo ha dicho y ha hablado con sinceridad y claridad porque yo creo que es un político de raza que además es un político que se debe, él lo tiene muy interiorizado, que se debe a los ciudadanos y en ese sentido intenta decir las cosas con claridad y como decía, sin pelos en la lengua y como las cree y por eso muchas veces pues no sé si son encontronazos o no, yo tampoco los llamaría encontronazos, pero si él tiene diferencias de opiniones o si él tiene que hacer algún matiz, pues lo hace y me parece que es una postura muy valiente también y que le honra. Quiero decir, porque él sí que se ha defendido con uñas y dientes cuando se ha puesto en jaque su firmeza en la lucha contra ETA, sí que se sintió dolido en algunos momentos refería a este tipo de polémicas. Sí, bueno, pues es normal, yo creo que además siendo presidente del Partido Popular Vasco y con lo que ha sufrido el Partido Popular Vasco, pues es normal que esas cosas desde luego bien no le sienten a uno. Y ese es el camino que se va a seguir, el camino de decir las cosas como hay que decirlas. ¿Esto es el Partido Popular Vasco? Bueno, yo creo que en política conviene decir las cosas claras, ¿no? Otra cosa es ya cada uno la impronta y la forma de ser que tenga. En esas diferencias que puede haber en el seno del Partido Popular también está el tema del aborto. En las últimas horas el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, sí ha mostrado diferencias con respecto a la reforma de la ley del aborto impulsada por Ruiz Gallardo. ¿Qué opinas sobre esa reforma? ¿Es necesaria? Bueno, yo creo que es necesaria desde el momento que al Partido Popular no le gustó la reforma del aborto que hizo el gobierno del señor Zapatero, la criticamos y en el momento en que hemos tenido responsabilidades de gobierno ya anunciamos que es una de las cuestiones que vamos a abordar y se abordará con tranquilidad y cuando toque. pero ¿qué le diría a la gente que considera que esa reforma supone un atraso en los derechos adquiridos hasta ahora por la mujer? Bueno, yo creo que no supone un atraso en los derechos adquiridos porque si algo caracterizó a la reforma anterior fue que se hizo sin el debido consenso no solo político sino social y enfrentando a la gente y haciendo una reforma que a mi opinión no era para nada necesaria y en ese sentido el Partido Popular que la criticó pues como es lógico con responsabilidades de gobierno pues hará las modificaciones de aquellas cuestiones que no le gustan de la reforma que hizo el señor Zapatero. Pero la reforma tampoco traería un entendimiento total entre la sociedad porque al igual que ustedes no estaban de acuerdo con ese cambio que hizo el ejecutivo de Zapatero ahora también entenderán que hay gente que no está de acuerdo. Sí, pero lo que todos entendimos es que al final dar la posibilidad de abortar a una persona con 16 años pues era algo excesivo o quizás la mayoría de la sociedad entendíamos que tal y como estaba la regulación con los tres supuestos existentes pues se daba una respuesta adecuada. Es decir, yo creo que el señor Zapatero se metió en un tema muy delicado porque al final es una cuestión muy delicada y a mi juicio no se hizo con el debido consenso ni social ni político. Por eso, desde luego, si el Partido Popular pues hace cambios desde luego intentará buscar también ese consenso y no el enfrentamiento pero ya digo que la reforma anterior fue muy cuestionada y en el ámbito social de forma muy rotunda. Laura Garrido, hemos agatado el tiempo, hemos pasado ya la media hora de entrevista, espero que vuelva a acudir a este plato y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí, por lo tanto, lo que ha dado de sí esta entrevista desde el momento para el debate. Gracias.